Para empezar, plantear que la facultad está participando en el organismo consultivo del Ministerio de Agricultura, es un organismo consultivo donde participan varias instituciones, las facultades, participa el INTA, participa el propio gobierno de la provincia y bueno, este organismo consultivo de la Mesa de las Buenas Prácticas Agropecuarias se reúne periódicamente para definir los rumbos a tomar en el tema del programa de las Buenas Prácticas Agropecuarias. A raíz del éxito que ha tenido el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias durante el año 2017, se reformuló el programa para el año 2018 y hacia fin de año el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia ha realizado un reconocimiento a aquellas instituciones que de alguna manera han participado dentro del consejo consultivo. Es una buena oportunidad para participar porque las universidades, la facultad de agronomía veterinaria y otras facultades de la ciencia agropecuaria tienen mucho para aportar en ese sentido. De hecho que nosotros también participamos en la formación profesional, más que la formación, en la actualización de conocimientos de profesionales para obtener recetas fitosanitarias. Entonces, estamos teniendo un protagonismo bastante importante dentro de lo que es el programa de las Buenas Prácticas Agropecuarias de la provincia de Córdoba.